La fiesta del 5 de mayo del Centro de Guadalupe es un evento para toda la familia. Concierto el viernes 4 de mayo de 5 a 11 de la noche, presentando a Bobby Pulido desde San Antonio, Texas. Admisión 5 dólares. Niños menores de 12 años entran gratis con un adulto. Y el sábado 5 de mayo de 11 de la mañana a 10 de la noche, entrada gratis. Habrá auténtica comida mexicana, mariachis, bailes folclóricos y mucho más. Para más información, visiten nuestra página www.guadalupecenters.org o en Facebook, arroba Guadalupe Centers Casey.